Maribel Pelasín nos envía el siguiente caso, nos comenta que al sacarle una fotografía a una calle donde se encontraba, al mirar la imagen se dio cuenta que en una casa que había estado abandonada por mucho tiempo, un ente escalofriante parece mirarla fijamente, vamos a ver lo que registró. Gracias por ver el video. La niña Eber Toledo falleció en un accidente de tránsito en una región rural de Paraguay, sus familiares colocaron un nicho en el lugar del accidente. Al sacarle una foto mientras lo estaban haciendo, la pequeña se deja ver en la imagen de una manera sumamente aterradora, prácticamente aparece sin piernas. El siguiente documento conmocionó a toda la población, vamos a verlo. Rossoak nos envía un caso bastante impresionante, nos comenta que el sobrino de una de sus amigas desapareció por varios años para finalmente descubrir que había muerto en un sitio alejado. Lo más impresionante es que varias veces lo logró ver en la ventana de su casa de un modo sumamente espectral y aterrador. Una de esas veces logró grabarlo por accidente en un video. Vamos a ver este impactante documento. Arriba las manos, venimos a saltar. Tú no, güey. ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Vámonos! Arriba las manos, venimos a saltar. Tú no, güey. ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Vámonos! Arriba las manos, venimos a saltar. En un accidente de carretera, un automovilista logra captar en el lugar algo que simplemente escalofriente, vamos a verlo. Existen en los mares algo que se les llama pozos marinos, los cuales muchos expertos han definido su profundidad de una manera inmensa e incluso infinita, y no se sabe qué es lo que pueda habitar en el fondo de estos sitios. Uno de estos pozos se encuentra en Egipto y es llamado el agujero azul de Yahad, que es muy conocido por los numerosos accidentes fatales que ha habido en ese sitio, y que de manera inexplicable han perdido la vida varios de los profesionales más capacitados que han intentado investigarlo. Lo que te vamos a mostrar a continuación es una grabación del año 2000 encontrada por un buzo que intentó investigar el sitio, se trata del video de un investigador ruso de nombre Yurliviski, el cual perdió la vida en aquel sitio, en el video vemos los últimos momentos del investigador antes de morir ahogado, lo que se registra es simplemente aterrador. Este es el documento. El documento es el documento en Internet вдr13, La Cámara de la Cámara No. 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 En este momento por la ausencia de luz solar el buzo pierde la noción de todo el lugar sin saber a dónde va, incluso no diferencia lo que es arriba o abajo y parece que es llevado por algo hasta el fondo. Hay quien piensa que al estar en tal profundidad perdió la razón y comenzó a tener alucinaciones, eso explica por qué en lugar de salir fue más hacia el fondo, pero otros aseguran que algo te arrastra hasta el lugar y te lleva a un sitio donde quedas atrapado para no volver a salir jamás, nos da la sensación que Yuri Lipsky no estaba solo en aquella aterradora profundidad, un caso sumamente escalofriante. No. 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 Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal No las puedes hacer llegar al siguiente correo Así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima